Los contactos sirven justamente para poder amplificar lo que es la etapa de negociación que tendremos que es fundamental. Le hemos informado al Ministerio de Trabajo de que a partir del día 1 de agosto comenzaría la huelga propiamente dicha. Y bueno, en estos días son días justamente de discusión, de poder conversar seriamente, de saber que hay actores que están completamente involucrados, la bancada, el Frente Amplio también así lo ha entendido, que si bien es muy complejo la posibilidad de redistribuir los recursos que hay, saben de la sensibilidad del tema, reconocen de que hay causas para cambiar fundamentales y bueno, esto también puede aportar a la hora de la discusión política dentro de la interna del Frente Amplio y lo que podrá ser la propia posición de la Presidencia de la República que esperamos que desde ahí se pueda destrancar el conflicto. Hemos dicho más de una vez que las reivindicaciones que plantea el gremio son completamente de recibo, algunas de ellas simplemente es imposible llevarlas adelante porque no existe el número de enfermeros que se plantean en el país para poder, tendríamos que importar enfermeros de algún país que los sobren. ¿La puesta en marcha de esta huelga puede ocasionar perjuicios importantes? Y la puesta en marcha de una huelga siempre genera perjuicios importantes porque genera situaciones anómalas que sumada a la situación del invierno y sumada a una situación de crisis de confianza que se ha generado desde el mes de marzo por los sucesos que todos conocemos, creemos que sería sumamente inconveniente.